Esperamos que... milagros. ¿En ese caso de quién? ¿De la Mutual? ¿De Más Unidos? ¿De la AUF? Yo creo que de ambas, de ambos bandos, para ser respetuosos de las palabras de José Mujica. ¿Y usted piensa que hay posibilidad de solución? ¿Van a mediar? ¿Ustedes van a actuar o a esperar? De ninguna manera. Nosotros, el viernes a las 15 horas, si la situación se mantiene incambiada, vamos a tomar una decisión. ¿Tiene que ver con la fijación de la fecha? Tiene que ver con el conflicto en el que estamos inmersos, sin ser arte ni parte.